Cuando una lagartija canta en su lengua de clave ¿Quién sueña ni se da cuenta? El que colega la llave, oh yeah Tu soñador ni sabes, tu sueño es realidad Lo que soñaste anoche pasara mañana, de verdad Y cuando una lagartija llora y deletrea tu nombre La deseada se vuelve santa En tus ojitos de hambre Oye, tu soñador ni sabes, tu dueño es la maldad Que la dejes en paz, que la dejes ya Será, será, será algo tan grave Será, será, será lo que me dices Será, será, será que no me amas Por cuanto yo me queré despierto a mantener mi centro El corazón lo dejé abierto, oh yeah El animal se metió adentro Oye, tu soñador, eres el gato que ayer me cubrió Lo que soñaste anoche como un encanto desvaneció Será, será, será algo tan grave Será, será, será lo que me dices Será, será, será que no me amas Amarga pregunta y nadie responde De contra el muro silencio la lagartija llorando Se va, se va Se va, se va Se va, se va, se va Se va, se va, se va Será, será, será que así me matas Amarga pregunta y nadie responde De contra el muro silencio la lagartija llorando Se va, se va, se va Se va, se va Amarga 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.